Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Diseccionando tu Mente. Hoy hablaremos una corriente en la psicología cuyo objeto de estudio son los infantes, la psicología evolutiva. La psicología evolutiva es una rama de la psicología que se centra en el estudio del desarrollo humano a lo largo de toda la vida. La psicología examina cómo las personas cambian y se desarrollan física, cognitiva y socialmente desde la concepción hasta la vejez. A lo largo del tiempo, esta disciplina ha evolucionado y ha sido influenciada por diversas corrientes de pensamiento y teorías. Diferentes autores y paradigmas han nutrido a esta disciplina hasta convertirla en todo un referente de trabajo en el mundo de la mente. A continuación explicaremos las más influyentes. Teoría de la evolución de Charles Darwin La psicología evolutiva tiene sus raíces en la teoría de la evolución de Charles Darwin. Publicada en su obra El origen de las especies, en 1859, Darwin propuso que las especies evolucionan a través de un proceso de selección natural, en el cual los individuos con características más adaptativas tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Estudios del desarrollo infantil A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los psicólogos se interesaron cada vez más en el estudio del desarrollo infantil. Pioneros como G. Stanley Hall y Arnold Gessel contribuyeron al entendimiento de las etapas del desarrollo y las diferencias individuales en el crecimiento. Psicología del desarrollo de Jean Piaget Jean Piaget, un psicólogo suizo, desempeñó un papel fundamental en la psicología evolutiva con su teoría del desarrollo cognitivo. En la década de 1920, Piaget comenzó a investigar cómo los niños razonan y adquieren conocimientos, identificando etapas específicas de desarrollo cognitivo. Sin duda, este hombre es el referente más importante en esta área. Si queréis saber más sobre esta eminencia de la psicología evolutiva, hacednoslo saber en los comentarios y haremos vídeos sobre su trabajo. Teoría del apego de John Bowlby En la década de los 50, John Bowlby desarrolló la teoría del apego, que examina la importancia de las relaciones afectivas tempranas en el desarrollo emocional y social. Esta teoría ha sido fundamental para comprender cómo las relaciones tempranas influyen en la salud mental a lo largo de la vida. Teoría psicosocial de Eric Erikson Eric Erikson propuso una teoría psicosocial del desarrollo que abarca toda la vida, centrándose en las crisis o conflictos que las personas enfrentan en diferentes etapas. Su trabajo, que se desarrolló en la mitad del siglo XX, ha sido influyente en la comprensión de cómo las experiencias afectan el desarrollo humano. Pero ¿cómo está hoy en día esta disciplina? La psicología evolutiva contemporánea se encuentra en un estado dinámico y sigue evolucionando para abordar preguntas fundamentales sobre el desarrollo humano. En la investigación actual, se mantiene un enfoque sustancial en el desarrollo infantil, con una atención especial a la plasticidad del desarrollo, es decir, cómo los individuos pueden adaptarse y cambiar a lo largo de sus vidas, en respuesta a diversas experiencias y entornos. Además, la neurociencia del desarrollo ha experimentado avances notables, utilizando técnicas de imagen cerebral para explorar los procesos neurobiológicos involucrados en el desarrollo humano. Este enfoque ha proporcionado una comprensión más profunda de cómo evoluciona el cerebro desde la infancia hasta la edad adulta y la vejez. La psicología evolutiva ha ampliado su alcance hacia el estudio del desarrollo en la edad adulta y la vejez. Los psicólogos evolutivos investigan cómo cambian las habilidades cognitivas, las relaciones sociales y la salud mental a medida que las personas envejecen, reconociendo la importancia de abordar el desarrollo a lo largo de toda la vida. Además, la disciplina ha adoptado un enfoque más interdisciplinario, integrando conocimientos de diversas disciplinas como la genética, la biología, la sociología y la antropología. Este enfoque integral permite obtener una comprensión más completa del desarrollo humano al considerar las complejas interacciones entre factores biológicos, psicológicos y sociales. La psicología evolutiva contemporánea también aborda cuestiones actuales como el impacto de la tecnología en el desarrollo infantil, la diversidad cultural en las experiencias de desarrollo y los desafíos psicológicos asociados con los cambios en la sociedad moderna. Los psicólogos evolutivos exploran temas actuales para comprender cómo estos factores afectan el desarrollo y el bienestar a lo largo de la vida. Existen varios campos en los cuales se encuentra inmersa de lleno. Enfoque en etapas de desarrollo La psicología evolutiva ha destacado la importancia de entender el desarrollo humano en términos de etapas específicas. En terapia, esto se refleja en la consideración de las características y desafíos típicos de cada etapa de la vida al diseñar intervenciones. Entendimiento de desarrollo normativo Los terapeutas que incorporan la perspectiva evolutiva consideran el desarrollo normativo típico de habilidades y comportamientos en diferentes edades. Esto ayuda a evaluar si el desarrollo de un individuo se encuentra dentro de los límites esperados y a identificar posibles áreas de preocupación. Abordaje de crisis y transiciones La psicología evolutiva destaca las crisis y transiciones a lo largo de la vida. Los terapeutas pueden utilizar este conocimiento para ayudar a las personas a enfrentar eventos significativos como la adolescencia, el matrimonio, la crianza de los hijos, la jubilación, entre otros. Consideración de factores contextuales y culturales Desde este enfoque se reconoce la importancia de los factores contextuales y culturales en el desarrollo. Los terapeutas toman en cuenta el entorno familiar, social y cultural del individuo al diseñar intervenciones, reconociendo que estas variables influyen en la experiencia y expresión del desarrollo. Su enfoque en la comprensión del desarrollo a lo largo de toda la vida ha influido en cómo los terapeutas abordan los problemas psicológicos y emocionales. La integración de estos principios en las intervenciones terapéuticas permite un enfoque más holístico y adaptado a las características y necesidades específicas de cada individuo en su contexto evolutivo. En definitiva, podemos afirmar sin lugar a equivocarnos que la psicología evolutiva como disciplina no tiene técnicas terapéuticas exclusivas y ha influido notablemente en el desarrollo y aplicación de enfoques terapéuticos específicos que se alinean con sus principios y teorías. Sin más que añadir, nos despedimos y os emplazamos para próximos vídeos. No sin antes pediros un buen like si os ha gustado el contenido y que nos comentéis vuestra experiencia en relación a esta fascinante rama de la psicología. Y recuerda siempre que, con voluntad, todo se puede. ¡Gracias!